Estoy encerrado por culpa de esta mierda Yo no creo más si tan solo eso yo pudiera Creen que no puedo ser más de lo que piensan Creen que no pueden ser más de lo que piensan Sigo aquí acostado en mi cama con ganas de no hacer nada Riendo y fingiendo ser feliz, hay un vacío dentro de mí Sigo aquí acostado en mi cama con ganas de no hacer nada Riendo y fingiendo ser feliz, hay un vacío dentro de mí Porque la guerra ya la he perdido Perdón por no ser lo que ustedes esperaban Veo el interior, yo no veo nada Es como un cuchillo enterrado en mi alma ¿Por qué no es mi culpa tener esta depresión? Lucho contra los problemas que llevo en mi interior La ansiedad que tengo no se quita Ya sé que yo quiero salir corriendo No es mi culpa estará en este vacío en este profundo Pero tanto tiempo así que todo sea absurdo Todo bien dicen que la piedra que tú tiras es con la piedra que atropellas y todos temían Comprendí que no soy el único en mi situación Porque a pesar de contando mi culpa será así Porque sé cómo se siente esa sensación Ya no quieres continuar pero tienes que seguir Y me pregunto dónde están esos amigos que desean que te apoyaban Lo hace más difícil cuando dice que te quieren No les importabas, al final de todo a ti te las llamaban Y los sueños que tenía hoy se mueren de agonía Sigo aquí acostado en mi cama con ganas de no hacer nada Riendo y fingiendo ser feliz Hay un vacío dentro de mí Sigo aquí acostado en mi cama con ganas de no hacer nada Riendo y fingiendo ser feliz Hay un vacío dentro de mí Sigo aquí acostado en mi cama con ganas de no hacer nada Riendo y fingiendo ser feliz Hay un vacío dentro de mí Sigo aquí acostado en mi cama Con ganas de no hacer nada Riendo y viviendo ser feliz Hay un vacío dentro de mí No, 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 no Lucho contra mi ansiedad Lucho con los problemas que tengo en la cabeza Todavía sigo aquí Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah